Al limpiar con el dedo algunos trazos, lo que pretendo es que no queden tan marcados, borrando parte de estos e intentando que el conjunto quede mucho más natural. Esas manos que vemos semitransparentes son las del maestro Alex Gauss, compositor e intérprete de la música, que en estos momentos nos acompaña en los capítulos que vemos. ¡Gracias!